¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, cuando no tenemos manga de Jujutsu Kaisen, así es, es momento de un nuevo Preguntas y Respuestas. Ya que sí, después de la revelación del poder de Hakari, hay muchísimas cosas de las que podemos comentar. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la primera pregunta es dejada por Cristóbal Taiba, que nos dice, Hola dioses, esperando que estén bien, tengo tres preguntas en esta ocasión, excelente. Número 1, ¿Qué creen que haga ahora Charles? No creo que interfiera en la pelea de Hakari, pero sí creo que encontrarán la cabeza de Panda, y este mismo le pide a que lo lleve a un lugar seguro. La verdad es que no había tomado en cuenta, sabemos que Charles debería haber sido derrotado por Hakari, aún así era un personaje muy interesante, por lo que sin duda me gustaría que este no fuera descartado, y una de las opciones más interesantes es la que comentas. La verdad es que es una buena posibilidad. Por otro lado, la segunda pregunta nos dice, ¿Cómo podría Panda ser curado y sobre todo aumentar sus poderes a futuro? Y bueno, la verdad es que eso es un tanto complicado, ya que sabemos que actualmente Yaga no está ahí para ayudarlo, por lo que Panda tendría que valerse por sí mismo para recuperarse. Una de mis teorías es que Yaga de alguna manera haya dejado una especie de último recurso para Panda, en el cual si dos de sus hermanos eran destruidos, de alguna manera estos pueden apoyarlo desde el más allá para hacerse más fuerte, y de esta manera también pueda recuperarse a sí mismo. De hecho en el flashback que se nos muestra de Panda observamos como es Yaga quien se lleva los espíritus de los núcleos de los hermanos de Panda, por lo que esto podría implicar que como dije, de alguna manera Yaga hará que estos combinen su poder con Panda, y de esta manera podríamos ver su regreso, al menos esa es mi teoría. Por último Cristóbal nos dice ¿Quién creen que ganará este épico combate? Yo en lo personal pienso que no estaría mal para la historia que Kashimo gane, pero no me molestaría en absoluto que Hakari gane esta espectacular pelea. Saludos desde Chile, muchos saludos. Y bueno, la verdad es que esta pregunta me llama mucho la atención, ya que hasta el momento todas las peleas que hemos visto en los juegos del hambre las han ganado los protas, por lo que sí sería muy interesante ver que en este punto Kashimo obtenga la victoria. Obviamente sabemos que como es Kashimo, esto implicaría directamente la muerte de Hakari, por lo que se me haría un poco de desperdicio que mataran uno de los personajes más importantes y poderosos tan rápido. Aunque sin duda alguna, esto sería un shock tremendo para la audiencia. Por otro lado, independientemente de que Hakari obtenga la victoria, a mi parecer Kashimo todavía tiene mucho que dar, sobre todo por la situación de su búsqueda de su cuna. Así que a pesar de que Hakari pueda obtener la victoria, yo creo que Kashimo podría llegar a escapar de alguna manera. Algunos dicen que debido a que Kashimo tiene 100 puntos, podría llegar a utilizarlos para crear una regla que lo ayude a escapar. En este caso, una de las reglas que creo que se van a crear próximamente, es que los jugadores puedan cambiar de colonia cuando lo deseen. En este caso, tal vez esa sea la regla que Kashimo agregue, y gracias a esto, él pueda escapar de Hakari hacia otra colonia. Pero bueno, no lo sé, honestamente quiero que gane Hakari, pero si gana Kashimo, creo que sería totalmente brutal. Déjenme ustedes en los comentarios quién creen que gane esta pelea. Y bueno, continuando ahora con la pregunta número 2 de El Trampa de Resortes nos dice, ¿Crees que Hakari tiene una mínima posibilidad de derrotar a su cuna con lo demostrado en el capítulo anterior? Y bueno, específicamente con lo demostrado en el capítulo anterior, la verdad es que creo que aún no está al nivel para derrotar a su cuna, ya que no se nos ha explicado muy claramente todo su potencial. Eso sí sabemos que es inmortal, pero solo por un tiempo limitado. Además, no sé de qué manera puede hacer uso de esa energía maldita infinita, ya que hasta ahora solo vimos darle golpes de extrema potencia a Kashimo. Pero si va a pelear de esta manera contra su cuna, a mi parecer no tendría posibilidad. Otra situación interesante es también si Hakari podría oponerse al dominio de su cuna, lo cual honestamente veo muy complicado. Por lo que hasta ahora creo que Hakari no tendría opción contra este poderoso enemigo. Aunque si después se nos explica un poco más acerca de su poder y qué tanto potencial tiene esta energía infinita, tal vez sí tenga opciones. Como lo mencioné, la sola idea de tener energía maldita infinita lleva a su portador a también tener infinitas posibilidades. Por lo que tal y como Satoru lo dijo, probablemente Hakari sí tiene el potencial de derrotar a su cuna, aunque no con lo mostrado hasta este punto. Por otro lado también nos dice cuál es tu técnica y expansión de dominios favorita. La verdad es que sin duda alguna estaría hablando de la técnica de Satoru Goujo, ya que fue una de las primeras en ser presentadas y la verdad es que fue de una manera espectacular. Por lo que sí, la presentación de las técnicas y el dominio de Satoru fue algo que me atrapó de Jujutsu Kaisen y honestamente me encantan sus técnicas por lo rotas que están. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Santiago Carmona y nos dice Hola amigos, ¿cómo están? Esta es mi pregunta. ¿Creen que en algún momento Itadori y Fushiguro lleguen a enfrentarse en un combate a muerte? Y bueno, creo que hay muchísimas posibilidades de que esto llegue a ocurrir, ya que tanto Itadori como Fushiguro tienen la posibilidad de irse al lado oscuro en cualquier momento. Itadori debido a ser poseído completamente por su cuna y Fushiguro debido a esta maldad que le hemos visto en varias ocasiones, por lo que sí creo que un combate entre estos dos es muy probable. Y sin duda alguna sería bastante trágico ver pelear a estos dos, pero también sería una de las batallas más espectaculares que veríamos en Jujutsu Kaisen. Así que a pesar de que me dolería, también me gustaría ver mucho esta pelea. Y bueno, continuamos con la pregunta número 4 que es de Gabriel Antonio Sánchez Treviño y nos dice Hola Poke, mi pregunta es si Hakari es más poderoso que Yuta, aparentemente, porque Goujo le pidió a Yuta que cuidara a los de primero y segundo año y no se lo pidió a Hakari. Tal vez si Goujo sabe el poder ilimitante de ellos dos o simplemente Yuta es aún más fuerte. Recordando que su expansión de dominio aún no es revelada. Saludos Poke, es mi primer comentario, espero y lo contestes. Muchos saludos Gabriel y al parecer tu primer comentario está en este preguntas y respuestas. Y bueno, la verdad es que de primera instancia yo con el hype del momento dije que Hakari claramente era más poderoso que Yuta, sobre todo por la energía maldita y limitada, que honestamente creo que sí es muy difícil de manejar para cualquier individuo. Pero una de las debilidades más grandes de Hakari y creo que eso hay que tomarlo en cuenta, es que para obtener este poder infinito debe activar su dominio primero. Y como recordaremos, Satoru Goujo nos explicó que cuando dos dominios se activan al mismo tiempo, el más pulido y fuerte es el que prevalece. Por lo que si Yuta llega a tener un dominio mucho más pulido que el de Hakari, muy probablemente podría oponerse a este mismo y de esta manera el power up de Hakari quedaría completamente inutilizado. Honestamente creo que nos deben dar muchas más explicaciones sobre este potencial de Hakari, ya que sí, si hay alguien que logre desactivar el dominio o oponerse al dominio de Hakari, este quedaría demasiado restringido. Aunque eso sí, tomando en cuenta la complejidad y control del dominio de Hakari, es posible que sean pocos los hechiceros que puedan sobreponerse a este dominio. O posiblemente el dominio de Hakari tenga alguna cualidad especial en la cual pueda desarrollarse, incluso aunque su rival active su propio dominio. Pero bueno, a resumidas cuentas, es verdad, Yuta aún no nos muestra su dominio, y si este dominio tiene el potencial suficiente para oponerse al de Hakari, la verdad es que las cosas se emparejan nuevamente. Y si Hakari llega a pelear sin su dominio, la verdad es que Yuta podría sobrepasarlo sin problemas. Entonces, en conclusión, a pesar de que Hakari sí está completamente roto, de acuerdo a las condiciones, aún no podemos confirmar que sea más poderoso que Yuta, aunque sin duda alguna podemos compararlo con cualquier enemigo. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 5, que es de Alan Giovanni Sánchez Rivera y nos dice, Hola Pokedra, buenas tardes, tengo varias preguntas, excelente. Número 1, ¿qué crees que ocurra si de alguna manera Yuta copia el dominio de Hakari y estos mismos lo activan a la vez? Y bueno, en este caso tendría que ocurrir lo que ya comentamos, si dos dominios se activan al mismo tiempo, el más pulido tendría que prevalecer, y en este caso supongo que el de Hakari sería el que domine, ya que él es el usuario original. Aunque tomando en cuenta que la habilidad de Yuta es la de copiar, probablemente este dominio tenga alguna cualidad especial, tal vez si se activaran los dos al mismo tiempo, cada uno tendría su propio sorteo, y así dependiendo de la suerte de cada quien recibirían los bonos correspondientes. Honestamente esto se me hace muy interesante. Por otro lado, Alan nos dice, si pudieras revivir a alguien, ¿a quién revivirías que participe en el juego de la muerte? Y bueno, de primera instancia pensé en Novara, pero claro que no porque ella está viva, así es, yo sigo teniendo fe, así que si pudiera revivir a alguien, yo traería de vuelta a Nanami, ya que es un personaje con muchísimo potencial y no llegamos a verlo a plenitud. De hecho sabemos que tenía un dominio y a final de cuentas ya no pudimos verlo, por lo que sí se me haría interesante su regreso de alguna manera. Por otro lado, también nos pregunta, ¿cambiarías los combates? Honestamente yo no, creo que cada uno de los combates que hemos visto en los juegos de la muerte sirven para algo. El de Itadori funcionó para quitarle la culpa de alguna manera, el de Fushiguro para forzarlo a reutilizar su dominio aunque aún no esté completo, el de Yuta para presentarnos su enorme poder y ahora el de Hakari de igual manera para presentarnos al personaje y darnos una de las batallas más brutales de todo el arco. Así que sin lugar a dudas creo que estas peleas están muy bien pensadas. Por último, Ala nos dice, ¿qué te gustaría que ocurra después de Hakari contra Kashimo? Posdata, Asumecha, son muchas preguntas. Ja, gracias, sos mi ídolo, muchísimas gracias a ti. Y bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que básicamente con esto terminaríamos las batallas principales, ya que todos los que formaban parte del plan en un principio han participado, por lo que a mi parecer después de esta batalla ya entraríamos a lo que sería la recta final de los juegos de la muerte, donde solo queden los participantes más fuertes de cada colonia. Algo que se me haría interesante es que a final de cuentas todos se junten en una sola colonia o en un solo lugar y se dé una especie de battle royale entre los más poderosos. Así podríamos ver varios reencuentros interesantes. Tal vez en otras colonias haya personajes que hemos estado esperando o enemigos extremadamente poderosos, así que creo que por ahí podría ir la continuación de todo esto. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 6 que es de A. Samuel Oropesa B. Y nos dice, ¿qué tal Pokédra? ¿Qué tal Samuel? Y mis preguntas serían, Número 1, ¿creen que Kashimo tenga un arma secreta para volver la pelea más interesante? Claro que sí. A ver, Kashimo está buscando a Sukuna. Yo creo que sin lugar a dudas Kashimo debe estar muy cerca del nivel de Sukuna. Obviamente no al mismo nivel, pero probablemente sí en un rango que puede darle pelea. Por lo que yo creo que sí tiene un enorme potencial. También hay que recordar que Kashimo todavía no nos muestra su dominio y tomando en cuenta el calibre de hechicero que es, yo creo que debe tener uno. Por lo que si ya sin dominio puede dar un golpe seguro gracias a la electricidad, ahora imagínense lo que podrá hacer con un dominio. Honestamente la batalla de Hakari y Kashimo apenas está comenzando y creo que las cosas se van a poner tremendas. Por otro lado nos dice, Dos, suponiendo que Hakari gane y Kashimo le dé los 100 puntos, entre Yuta, Megumi y Hakari tendrían más de 300 puntos. ¿Qué reglas crees que añadirán? ¿Y qué harán después de eso? ¿Se reagruparán? ¿Buscarán a la hermana de Megumi o a Ángel? Y bueno, en primera instancia creo que parte del plan era permitir el escape de la hermana de Megumi gracias a intercambiarla por alguien o algo así, es decir, sacrificar puntos para poder sacarla de los juegos de la muerte y así alguien tomara su lugar. Creo que esa es la idea básica para sacar a su hermana. Por otro lado Yuta también mencionó que hacían falta muchas reglas para complementar el control sobre las colonias. Creo que una de las reglas es la que ya comenté, el hecho de transportarse entre colonias para que puedan reunirse, también podría ser importante el poder llamar a otros participantes de los juegos de la muerte para así poder mantenerse en contacto y tal vez, aunque esto sería un poco más estricto, tener una especie de GPS para encontrar a alguien específicamente, ya que por ejemplo ellos quieren buscar a Ángel y va a ser difícil si tienen un área muy grande donde buscar, así que pedir una especie de GPS que los ayude a localizar a cierto individuo podría ser muy efectivo. Pero no sé, por ahora esas son las reglas que se me ocurren. Y bueno, pasando con la pregunta número 3 de Samuel nos dice, ahora que vimos por fin el potencial de Hakari, ¿cuál sería su top 10 de personajes más poderosos de Jujutsu? Sin contar a Gojo y Sukuna. Y bueno, la verdad es que no voy a contestar esta pregunta porque esto da para ser un video completo y en este momento no tengo una idea muy clara, así que se queda pendiente para otro video, lo siento. Y bueno, continuando con la pregunta número 7 nos dice, Juan Diego Ramírez, Valencia. Hola Pokedra, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien. Y tengo dos preguntas muy interesantes sobre el arco actual de Jujutsu Kaisen. Número 1, si Kashimo encuentra a Itadori y descubre que es el recipiente de Sukuna y Sukuna despertara al saber que Kashimo lo está buscando para matarlo, ¿cómo crees que sería la pelea entre Kashimo y Sukuna? ¿Y quién de los dos crees que ganaría? Y bueno, la verdad es que esta es una de las razones por las que creo que Kashimo puede obtener la victoria frente a Hakari, ya que un encuentro entre Sukuna y Kashimo es necesario. Imagínense que Kashimo llega frente a Itadori con la cabeza de panda o tal vez con un Hakari totalmente derrotado, este golpe sería brutal para Itadori. Y creo que en ese punto Sukuna sí podría haberse involucrado. Además hay que recordar que Sukuna todavía no tiene su máximo poder, así que creo que la batalla podría estar muy pareja. En principio creo que estos personajes nos darían un excelente combate cuerpo a cuerpo y posteriormente haría falta ver el dominio de Kashimo y si éste puede oponerse al de Sukuna. Pero honestamente esta sería una batalla completamente brutal. Y que sí, lamentablemente solo podría darse tras la derrota de Hakari. Pero bueno, pasando con la segunda pregunta de Juan Diego, nos dice actualmente ¿qué piensas del arco de los juegos de la muerte? A mí me ha fascinado bastante, saludos amigo mío. Y sí, como ya lo he comentado en otras ocasiones, la verdad es que este arco me está encantando. A mi parecer las primeras batallas fueron un poco flojas, pero ha ido de menos a más. Es decir, conforme más nos adentramos en las peleas de este arco, mejor se ponen. Y la participación de Yuta y Hakari, a mi parecer, está siendo excepcional. Ya que después de la partida de Satoru Gojo, hacía falta que los hechiceros con potencial más poderosos tomaran el mando. Y en este momento lo estamos viendo. Honestamente me están encantando todas estas peleas. Y sin duda alguna, tengo muchas expectativas por lo que se viene más adelante. Ya que Jujutsu Kaisen está con todo. Pero bueno, ahora pasamos con la última pregunta, que es de Hill Frick. Si nos dice, hola Pokedra, tengo dos preguntas. Número 1, ¿qué tan fuerte creen que Maki sea actualmente? Y bueno, creo que con la masacre del clan Zenin ya lo ha demostrado. Maki está rotísima actualmente, ya prácticamente al nivel de Toji. Por lo que sí, sin duda alguna, Maki puede enfrentar a cualquiera. De hecho, ahora tras ver el estilo de combate de Kashimo, el cual es demasiado cuerpo a cuerpo, me encantaría ver un combate de Maki contra Kashimo. Podría ser completamente brutal. Por último, nos dice, ¿qué predicciones tienen sobre el futuro del manga? O sea, ¿qué arcos o qué temas creen que serán tocados después de los juegos del sacrificio? Y bueno, como sabemos, el objetivo principal de los juegos del sacrificio es que Kenyaku alcance a fusionarse con Tengen. Yo creo que básicamente en los juegos del sacrificio encontrarán la clave para liberar a Satoru. Aunque probablemente cuando este llegue a ser liberado ya va a ser demasiado tarde, porque Kenyaku estará prácticamente fusionado con Tengen y se habrá convertido en un dios. Posiblemente Kenyaku, para retrasar a todos, también intente liberar a Sukuna para que tengamos varios enemigos poderosos enfrente y así él no sea la única amenaza. Y obviamente, después de la liberación de Satoru Gojo, todo explotaría por completo. Recordemos que el objetivo de Yuta era enfrentar directamente a Kenyaku, por lo que tal vez Satoru sea el encargado de pelear contra Sukuna. Honestamente, creo que al final de Jujutsu veremos combates totalmente colosales y me muero de ganas de verlo. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Lestad Almora, Luis Macosta, Carlos R. Terrocha, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.